La restauración de construcciones medievales Vamos con la cuestión no sólo de la restauración de construcciones medievales, sino de los castillos nuevos puestos como viejos, o sea, los falsos castillos ingleses y habíamos hablado de John Nash, el autor del pabellón real de Brighton, que si no lo conocen, bueno, lo pueden googlear y ver, que es una mezcla de elementos neo-mongoles con arquitectura neo-islámica, arte oriental, bueno, toda una mezcolanza, un eclecticismo propio de los lugares donde el imperio británico tenía influencia. Bueno, John Nash para sí mismo, en una isla, hace un castillo también, un castillo que lo va a presentar también, que después se va a demoler a mediados de los 60, pero también es un ejemplo de un castillo nuevo puesto como medieval. Después vamos a encontrar otro tipo de castillo que se hacen construir los empresarios, o digamos esa clase ascendente que hemos mencionado, que es la burguesía industrial, que en Inglaterra siempre se adelantó porque ahí empezó la revolución industrial. Entonces vamos a tener castillos también en los Estados Unidos, hay mucha arquitectura muy interesante, de, bueno, que está reflejado en la película más importante de la historia del cine universal, ¿no es cierto?, en el Citizen Kane, que empieza con un castillo, bueno, entonces... ¿De Batí? ¿Estaba que se esperaba entre las blancas? Ah, entre las películas, bueno, sobre gustos no hay nada escrito, pero la obra Orson West empieza con esa escena, de ese gran espacio que pareciera que fue un castillo, pero bueno, los millonarios norteamericanos también popularizan, toman la idea del castillo y lo llevan a Estados Unidos, que vamos a encontrar universidades medievales, neo-medievales, nuevas, estilo medieval, ¿no es cierto?, sin ir más lejos, Yale que estamos hablando, ¿no?, tiene edificios nuevos que se sigue la idea del pabellón medieval. Y después vamos a ver también, como ejemplo de los muchos castillos que se alquilan para eventos, como hoteles, hoteles, vamos a mostrar. Entonces empecemos con el de East Cowess, sería East Cowess, ¿cómo se pronuncia? East Cowess, East Cowess, de John Nash, que es de fin del siglo XVIII, y que no existe más, fue demolido a mediados del siglo XX. Pero también tenemos toda la exageración de los bastiones, la exageración de toda la arquitectura militar, ¿no?, que encontramos también esta moda en Francia, hemos dicho, y en Alemania, otro lugar importante, acuérdense del Luis II, el Luis II de Baviera, ¿no?, que le llamaban el rey, que es lo que se ha por la arquitectura, que llegó a poblar Baviera de castillos que tanto gustan a los turistas, ¿no? Nes Weinstein se pronuncia, el más famoso, Nes Weinstein, ¿quién habla alemán? Bueno, es uno de los castillos más reconocidos. Ah, bueno, vamos a llamar, entonces. Lo que pasa es que los segundos en televisión valen mucho, pero entre salimos y venimos ya. Pero bueno, en Alemania tenemos también ese recurso, y en Italia, me estoy acordando, cuando estuve en las canteras de mármol de la Toscana, en Carrara y en Pietrasanta, un famoso marmolero, autor que vendía mucha escultura funeraria y religiosa para el mundo, tenía su castillo. Ah, fuiste a ver el castillo y pude vivir en el castillo, es decir, Steiner y B&B, digamos. Interesante, porque podés vivir en un castillo ahora mediante booking. Después me acuerdo otro comerciante de origen muy modesto que tiene un castillo impresionante en Trieste, ¿no? Que lo vamos a poner por edición. Que yo he tomado contacto por mi afán de coleccionismo en medallas, y tiene un museo de la medalla en Pádova, que es producto de una donación de su colección privada, pero tiene un, después me enteré que tiene un castillo bárbaro, y que fácilmente ustedes pueden alquilar una habitación en Airbnb, y no es tan caro, porque bueno, uno por 50, 50, está bien, que es caro 50 dólares, pero vivís en un castillo medieval por 50, 60 dólares. Un compañero del colegio, la esposa de mi padre, se construye un castillo de esposa. Ah, muy bien, bueno. Ahora hay otra moda nueva, siguiendo con el tema de castillos, para hablar de nuestra época. Castillos que se venden a muy bajo precio, no digo el caso de tu amigo, pero a muy bajo precio porque requieren una reconstrucción y un mantenimiento importante. No piensen que joda, me compro un castillo y ya está. O sea, puede ser un dolor de cabeza muy grande en cuanto a la restauración puesta en valor, ¿no es cierto? Entonces hay castillos, está muy bien tu referencia en Italia, es noticia permanentemente en los medios, que te ofrecen casas, viviendas modestas, sin pagar nada, y también viviendas de mayor tamaño, que son relativamente de bajo costo, pero es el mantenimiento el problema, ¿no? Bueno, entonces acá tienen tres ejemplos. Que la problemática del falso castillo medieval es que justamente el público menos interesado en la cuestión lo considera medieval. Y también que poco a poco algunos empezaron a reconstruir a fin del siglo XX para transformarlos en hoteles boutique o en espacios para eventos, digamos una tendencia nueva. Si lo queremos comparar con nuestro medio, siempre más modesto, es la puesta en valor de estancias en estado ruinoso, que muchos hasta llaman castillo. La otra vez corregí un trabajo práctico para hablar del castillo que está en, no sé, General Lavalle. Y yo pensaba, castillo me imagino una estructura con bastiones, ¿no? A una estancia con cierta decoración ecléctica, ya le ponen castillo. Es castillo, porque el castillo guerrero que está en el interior es una casa. Claro, bueno, por eso, castillo. Castillo de Castro Romano, de una construcción encastillada, ¿no? Pero como decís vos, yo me desorientaba, porque uno, digamos que acostumbrado a la clase, te hablan de castillo y te haces la idea del castillo. Entonces después ves un palacio, digamos, ecléctico, que, digamos, está mal nominado, ¿no es cierto? Bueno, en Italia también se ha dado este fenómeno, que estábamos hablando de los pueblos de Italia donde por un euro te dan una casa, ¿no? Que después hay que hacer todo el mantenimiento y demás. No sé si es una buena idea, pero prospera, ¿no? Para gente que se jubila y demás, especialmente del mundo anglosajón. Bueno, en Italia, el ejemplo del castel del monte, que, como dice el autor, lo han puesto muy pulido cuando sus muros eran rugosos y que tenían el lógico deterioro o desgaste del paso del tiempo, que tiene, es muy importante porque ahí es la cuestión de la geometría sagrada, por eso lo he puesto también, lo he seleccionado. Tiene ocho torres, tiene un patio octogonal, tiene una planta octogonal, ¿no? Que tiene un carácter simbólico muy fuerte, que entró en un estado de abandono ya para el siglo XVIII y que con la lucha por la unidad de Italia, cuando se concreta el reino de Italia unificado, va a ser adquirido también, posteriormente a la unificación de Italia en 1870. Y luego va a ser restaurado con una piel que dista de la que es original. Pero es un lugar muy espectacular, ¿no? En la zona de Bari. Acá ven una captura de pastillas de Google, ¿no? Y este es el estado original sin restaurar, ¿no es cierto? Con todos los aditamentos que marcan el paso del tiempo, ¿no? Fíjense acá una abertura ya gótica y después un frontón que parece medio neoclásico. Bueno... Claro, claro, claro. Eso es lo que ha pasado. Este es el estado en que se encuentra en la actualidad. ¿No es cierto? Entonces los castillos que tanto admiramos, no sé, en Escocia hay que ver. Ahora empezamos a pensar si lo que vimos en Edimburgo, qué tiene de autenticidad o de Glasgow, ¿no? Uno empieza a preguntarse. Pero bueno, no lo he puesto como ejemplo para esta clase, porque tuve que hacer una selección. Pero fíjense, los muros pulidos, los muros donde se ha hecho un trabajo, un esfuerzo muy grande de inversión, pero que, como dice el autor, aparecen con un aspecto que nunca lo tuvo, ¿no es cierto? Y que también, como ustedes que ya tienen una mirada entrenada, en lugar de parecerles más bellos, por ahí les parecen más... bugares, ¿no es cierto? Eso es lo que suele pasar cuando uno empieza a tener una mirada más formada, de lo que a otros les parece bello, a uno le parece trivial. Como dice Daniel Javelson, en el libro, en el capítulo que les puse, no está, pero el tema de Caminito, ¿no? Caminito, La Boca, era un lugar de inmigración de la Liguria, de Génova, de inmigrantes, y lo que había era mucha chapa de zinc gris, eso de pintarlo de todos colores, policromarlo, es una cuestión que viene a mediados del siglo XX, ¿no? Con la intervención de Quinquela y demás, y hoy encanta esas cosas, totalmente falso, ¿no? Pero bueno, es lo que el turista quiere ir, ¿por qué? Yo siempre me lo pregunto, ¿por qué los japoneses que vienen hay que llevarlo ahí? Yo los trato de convencer de que no vayan, que les van a robar, no quieren ir a un lugar tan feo como Caminito. Bueno, y está muy, hay todo un marketing, lo primero que aparece como imagen de nuestra ciudad de Buenos Aires es Caminito, ¿no es cierto? Entonces, nos olvidamos de Cristófersen, de Bustillo, de Mario Roberto Álvarez, de Clorindo Testa, no, Caminito, si vengo por pocas horas a Buenos Aires hay que ir a Caminito. Bueno, que es lo más falso que hay. Entonces, el Castel del Monte, pristinizado, como dice el autor, que nosotros le llamaríamos Pulido, que tiene una referencia a la geometría, una planta octogonal muy importante, muy estudiada. Ustedes van a encontrar mucha bibliografía relacionada a la geometría sagrada, ya hablamos del círculo, el cuadrado, el triángulo, el pentágono, el octógono, ¿no es cierto? Entonces, no me voy a detener acá en esta clase. Pero el Castel del Monte es una referencia en Italia. Y para dar un ejemplo de España, no dejar pasar también que en España se vive esta realidad, especialmente con el llamado estilo de parador nacional, ¿no? Para poder comer y con muebles de estilo renacimiento español. Bueno, ¿a cuántas tascas? No sé si a ustedes les ha tocado viajar en el congreso que se hace una vez por año del Comité Español de Historiadores del Arte, que vamos dos de Argentina, un profesor amigo que es titular de la Cátedra de Historia de la Arquitectura 1, 2 y 3, que es Fernando Martínez Nespral, especialista en arquitectura neomudéjar, que sabe mucho también de falsificación de lo que es el neocolonial nuestro y que tiene un monumento acá frente a la UAD totalmente ruinoso, que ni se enteraron que está, que es una placita en homenaje al arte islámico. ¿Lo han visto? Frente a la entrada de la UAD unas cosas medio de ladrillo, digamos. Ah, las que has tirado. Claro, habrá sido de los pocos que lo ha visto. Martínez Nespral y también el monumento a Cali Gibran frente al Museo de Bellas Artes, totalmente destruido, saqueado, frente al Museo de Bellas Artes. Bueno, lo cito porque cuando vamos a los congresos nos llevan, siempre hay que a comer, los congresos más que nada se toma y se come en España y vamos siempre a suerte de restaurantes que son como paradores donde todo es historicista pero es como nuevo y los muebles, todos muebles estilo renacimiento, todo es al estilo renacimiento español pero nuevo. Bueno, entonces acá tenemos el castillo de Sigüenza de origen muy antiguo, de la etapa de Ispalis, de la ocupación romana, de Castro romano, muy importante porque después para los musulmanes fue la estructura más que nada tiene que ver con el de Alcázar o Alzaba, la estructura de Alcázar musulmana, importante en la historia de la reconquista de España porque hoy pasó el CID por ahí y las sucesivas ampliaciones lo distorsionaron mucho en su planta original pero también llegó en un estado ruinoso al siglo XX y qué pasó cuando España busca su destino a través del turismo internacional va a tener una una reconstrucción acá vemos también les he puesto algunas fotos aéreas ahí para que se hagan una idea dónde está Sigüenza este el castillo de Sigüenza en 1919 en su estado digamos ruinoso y y luego de la guerra civil también tuvo su degradación hasta que llega así hasta fin del siglo XX y ahí es cuando empieza la reconstrucción en su estado actual playa de estacionamiento infraestructura sanitaria culinaria gastronómica digo para transformarse en parador nacional y hay un estilo de parador que el autor del libro cuestiona mucho pero también pone la discusión de que hacemos con un castillo en estado tan ruinoso se tira directamente todo abajo se hace no sé las soluciones si fue tan desacertada la solución de convertirlo en parador porque ahí se incluye otra controversia que un edificio que no tiene vida también muere se termina fosilizado donde no va nadie es como la catedral de San Paul en Londres que le pusieron un Starbucks literalmente adentro ah bueno no sabía no no era de San Paul ¿San Paul? no ¿tanto? una que es viejísima de 1700 Starbucks literalmente de la fachada exterior bueno yo he visto iglesias en Argentina ahora en este momento no me acuerdo cuál que el párroco puso como una santería dentro de la iglesia todo vidriado todo con blindex y adentro de la iglesia también cuestión que bueno se orienta un poco pero sin ir más lejos en Italia vemos boleterías estoy pensando no me quiero equivocar pero la catedral de Orvieto Orvieto es donde hay que subir ¿no? tiene toda una boletería con blindex como tipo entrar a la catedral no garpando entras a la catedral por más católico que digas que sos y encima que mentís que vas a misa todos los domingos igual hay que pagar y hay como una superficie de una intervención comercial digamos que uno podría decir si se pone en amarrete ah si viniera Jesús echaría los mercaderes del templo bueno pero el edificio hay que mantenerlo hay que sostenerlo ¿no? bueno entonces tenemos esta estética que ustedes van a encontrar a lo largo y ancho de España que es el estilo llamado parador ¿no? el otro caso es el palacio real de Olite en el norte en Navarra que aquí hay otro fenómeno interesante que es la influencia de Francia en las restauraciones en España es decir Violet Leduc en las restauraciones que se hacen en construcciones españoles entonces aparece toda una estética este es el palacio real de Olite antes de la restauración como siempre pone el autor que estamos siguiendo en el libro y el palacio real en la actualidad en la foto del autor del libro del autor pero también ustedes si pueden quieren googlear imágenes van a encontrar las torres típicas de Violet Leduc ahí ya vemos el estilo Violet Leduc decimonónico más que medieval ¿no? que tanto agrada y tanto gusta ¿no es cierto? cuando yo estoy pensando ahora si la Basílica de Santa Rosa de Lima de Alejandro Cristo Fersen no tiene ahora ya no está también Violet Leduc 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 de algún modo ¿recuerdan la Basílica de Santa Rosa de Lima en Avenida Belgrano y Pasco ¿no? en la esquina frente al centro gallego que hay una impresionante Basílica neo-bizantina o neo-románica pero con todos los torreones toda una cosa una gran cúpula de escamas verde ¿no? que tienen la cripta una réplica de la piedad a 50% de reducción les recomiendo que la visiten si nunca fueron porque la verdad que este es un espacio importante pero tiene mucho de de la arquitectura restaurada de la arquitectura restaurada medieval francesa fíjense y van a encontrar esas influencias en Alejandro Cristóferse profesor profesor también algo se ha pasado en Turquía en la parte del casco histórico en la torre de Galata muy bien que la planta baja del casco histórico se volvió comercial claro hay una 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 en realidad parte de lo que era el llevarlo histórico se actualizó está muy bien sí hay esta contraposición también de lo que realmente es a lo que fue claro hay toda una discusión entre los patrimonialistas los cascos históricos cuando tienen relevancia turística internacional España lo ha vivido a partir de los 70 especialmente en Andalucía si vos ves el casco histórico de Sevilla Granada yo me estoy acordando en particular de Sevilla porque es lo que tengo más a la vista Málaga bueno hay toda una el casco antiguo está poblado de comercios vos nombraste Toledo por supuesto Toledo todo lleno de negocios y eso ya viene de los 70 pero yo quiero avanzar más todavía siglo XXI cuando ves yo he asistido a la transformación y a la degradación por haber viajado muchas veces casi anualmente a Barcelona el barrio gótico de Barcelona tiene una degradación que es bastante reciente los souvenirs las tiendas de souvenirs baratos que todos los turistas van y compran cosas contentísimos que te venden cosas falsamente antiguas no es cierto el otro la vez fui a tomar un café con una una señora coleccionista de medallas a un sótano que era tipo tipo tasca pero todo inventado nuevo y bueno la gente cree que está en un lugar muy antiguo gótico y demás bueno esto de España también lo ha transitado y en los últimos años Barcelona Palacio Real de Olite entonces vemos toda la influencia francesa en España Siendo lo del doctor Rago en España Gracias por ver el video.